Super Monsters, the human and the delight. We're Super Monsters, we become monsters at night. ¡Ay, soy! ¡Arriba, Monstruos! ¡Oh, wow, wow! ¡Super Monstruos! ¡Drag! ¡Katia! ¡Lobo! ¡Frankie! ¡Soy! ¡Leo! Este es nuestro nuevo Super Monstruo, Spike. ¡Hola, Spike! ¡Hola a todos! ¡Es hora de regresar a la escuela! ¡Esto sí es muy bueno! Y descubrir tu monstruo interior. ¡Gurbus, listo! ¡Gurbus, zoom! ¡Son super divertidos! ¡Son super lindos! ¡Son super monstruos! ¡Son super monstruos! Lota como una mariposa, baila como un super monstruo. ¡Flota como una mariposa! ¡Nonsters, monsters, monsters, monsters! ¡Monstr! ¡Nonsters! Gracias por ver el video.